César Bauer tuvo un extraordinario resultado, medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Bodyboard. El tablista peruano César Bauer alcanzó el tercer lugar en la modalidad Drop Knee del Sintra Pro 2016 realizado en Portugal, el cual forma parte del Tour Mundial de Bodyboard. El evento realizado ante el 3 y 18 de septiembre permitió a nuestro compatriota, una vez más, subir la bandera nacional al podio. Bauer sufrió una lesión al hombro durante la semifinal que no le permitió realizar su mejor actuación. A pesar que el fisioterapeuta le recomendó no seguir en competencia, el Campeón del Mundo en 2010 decidió continuar y alcanzar un meritorio bronce. El podio fue completado por el hawaiano Dave Hubbard y el guadalupeño Martin Muradiano. Extraordinario resultado, como ya nos tienen acostumbrados César Bauer.